Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos, estas son las noticias es, verás en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto, con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos, les damos la bienvenida a la edición del viernes 27 de septiembre de Estas son las noticias. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habla Joar Martínez. En la edición de esta semana, visitamos la ciudad de Tispo para la celebración de la fiesta del pueblo. Además, el restaurante La Bamba abre sus puertas aquí en Macon. No se retire que el noticiero que es verás, confiable, pertinente y a ti con impacto regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Los invitamos a que participe en la gran celebración de la hispanidad el domingo 29 de septiembre del 2024 en las facilidades de Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia. Presentado por el periódico ¿Qué pasa? Habrá regalos, música, bailes folclóricos, la presentación de Félix O. Rodríguez y su orquesta de salsa. También estarán los charros del rancho El Guayabo. No se puede perder esta gran celebración donde la banda Santa Cecilia Arroyo Blanco será el evento principal. ¡No se lo pierda, mi gente! Walgreens estará ofreciendo vacunas gratis. Domingo 29 de septiembre de 11 de la mañana a 4.30 de la tarde en La Pulga. Este evento es posible por Coca-Cola, Georgia Power, Forrest B. Johnson, abogados de lecciones personales, Vázquez y Serviz, abogados de inmigración, Farmers Insurance, Reina Alcántara, Atrium Health, Visit Macon, Central Georgia Technical College, United Way, El Gallo 96.7, la Community Foundation de Central Georgia, la Oficina de Abogados TAMES, Abogados de Inmigración, Georgia State Auto Insurance, la Iglesia Metodista Unida, Nueva Vida y Allstate. Así que no se pierda este evento para toda la familia. Gracias mil por su sintonía el día de hoy. Cuando usted vea esta edición, la tormenta Helen habrá pasado ya por el centro de Georgia. Si usted fue afectado, recuerde que hay una agencia llamada FEMA que tal vez les puede ayudar. También están los recursos del condado y del propio estado. Y si usted fue afectado por la tormenta Helen, nuestros pensamientos y oraciones con ustedes. Y le estaremos reportando con más detalles sobre lo ocurrido en nuestra próxima edición. Por cierto, recuerde que si quiere ver nuestro noticiero cada semana, estamos en YouTube. Como estas son las noticias México, o use el código QR que aparece en pantalla. Como hemos pasado por esta situación tan difícil, es importante que después de la tormenta, debe estar en un lugar seguro. Asegurarse que sus familiares, amigos y vecinos estén bien. Y si hubo daños, que documente lo ocurrido con fotos. En este próximo video se le explica un poco de qué hacer luego de una tormenta. Hola a todos. Seguro que ya escucharon las noticias. Tranquilos, estamos aquí para acompañarlos en este momento difícil. En primer lugar, lo más importante es la seguridad. Asegúrense de que todos estén bien. Revisen si hay algún herido y no duden en buscar ayuda médica si la necesitan. También eviten las zonas inundadas y los cables eléctricos caídos. En segundo lugar, revisen los daños en sus casas. Es importante documentar todo con fotos y videos para presentar al seguro. Por favor, no intenten hacer reparaciones por su cuenta hasta que sea seguro. Tercero, manténganse informados. Escuchen las noticias locales para obtener las últimas actualizaciones y sigan las instrucciones de las autoridades. Cuarto, si necesitan ayuda, no duden en pedirla. Existen muchas organizaciones dispuestas a brindarles apoyo en estos momentos complicados. Y finalmente, recuerden que juntos somos más fuertes. Ayuden a sus vecinos en la medida de lo posible y no pierdan la esperanza. Unidos podemos superar cualquier desafío. Cuidemos unos de otros y sigamos adelante. Mujer, te ofrecemos tratamientos para mantenerte bella. Be Unique Aesthetic y Diana Ortega te ofrecen drenaje limpático, que es un masaje drenante, enérgico y reductor, que mediante maniobras manuales te moldearán el cuerpo de una forma natural, reduciendo la retención, celulitis y grasa de la zona. El masaje drenaje emoleador se creó hace más de 10 años en Brasil por especialistas, para conseguir el cuerpo reloj de arena. Es la combinación del drenaje limpático con el masaje emoleador o reductor. También ofrecemos el laminado de cejas, que es un tratamiento estético semipermanente, que logra un efecto de ceja peinada, fijando el pelo hacia arriba y usando ena para darle más color tanto al pelo como a la piel, dándole así forma a la ceja. Y recuerden, también tenemos lipolaser, tratamiento para piel flácida y micropigmentación de cejas. Be Unique Aesthetic, 1109 Russell Parway, Warner Robins, Georgia. Teléfono 478-508-6796. If you've been injured, remember this number. Forrest Johnson & Associates helps people to get a check for their injuries. Auto and truck accidents, construction accidents, slip and fall accidents, work accidents, all serious injury cases. In Macon, call now. Speak to a lawyer. 478-257-6266. If you've been injured, call Forrest B. Johnson & Associates now. Get a check. And we've recovered millions for our clients. Call us today. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Y en el siguiente video les mostramos cómo se puede registrar para votar en Georgia para las elecciones presidenciales. Esto será hasta el día lunes 7 de octubre. Para utilizar el sistema de registro de votantes en línea de Georgia, debe tener una licencia de conducir válida o una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Servicios de Conductores, DDS, del Estado, con una firma registrada. La fecha límite de registro en línea, recuerde, será el día lunes 7 de octubre de 2024. Veamos cómo es el proceso para inscribirse. ¿Te preocupa perderte el día de las elecciones? No te preocupes. Vamos a registrarte para votar en Georgia. Primero lo primero, debes ser ciudadano estadounidense. ¿Vives en Georgia? Perfecto. Tienes al menos 17 años y medio, sin duda. Y, lo más importante, no puedes estar cumpliendo una condena por un delito grave. Si cumples con estos requisitos, estás listo. Ahora viene la parte rápida. Visita el sitio web de la Secretaría de Estado de Georgia. Necesitarás tu licencia de conducir o el número de tu identificación estatal. ¿No tienes identificación? No hay problema. Puedes imprimir un formulario de registro y enviarlo por correo. ¿Necesitas un poco más de tiempo? No te preocupes. También puedes registrarte cuando renueves tu licencia de conducir o en muchas oficinas públicas. Súper fácil, ¿verdad? Una vez que estés registrado, verifica tu estado en línea para asegurarte de que todo esté en orden. Y eso es todo. Ahora estás listo para marcar la diferencia el día de las elecciones. ¿Tienes amigos que también necesitan registrarse? Comparte este video y ayúdalos. Juntos, podemos hacer que cada voto cuente. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Los invitamos a que participe en la gran celebración de la hispanidad el domingo 29 de septiembre del 2024 en las facilidades de Smiley's Fleet Market La Pulga 6717 Honkingsby Road en Macon, Georgia. Presentado por el periódico ¿Qué pasa? Habrá regalos, música, bailes folclóricos, la presentación de Félix O. Rodríguez y su orquesta de salsa. También estarán los charros del rancho El Guayabo. No se puede perder esta gran celebración, donde la banda Santa Cecilia Arroyo Blanco será el evento principal. No se lo pierda mi gente. Walgreens estará ofreciendo vacunas gratis. Domingo 29 de septiembre de 11 de la mañana a 4.30 de la tarde en La Pulga. Este evento es posible por Coca-Cola, Georgia Power, Forrest B. Johnson, abogados de lecciones personales, Vázquez y Servis, abogados de inmigración, Farmers Insurance, Reina Alcántara, Atrium Health, Visit Macon, Central Georgia Technical College, United Way, El Gallo 96.7, La Community Foundation de Central Georgia, La Oficina de Abogados TAMES, Abogados de Inmigración, Georgia State Auto Insurance, La Iglesia Metodista Unida, Nueva Vida y Allstate. Así que no se pierda este evento para toda la familia. Y la ciudad de Tifo celebró su 36º Festival del Pueblo Anual. Esto fue en honor a la comunidad latinoamericana. La confundadora del evento, Dinah Willis, dijo que el evento atrajo a más de 18.000 personas al Fútbol Park de Tifo para disfrutar de la comida, la música y el entretenimiento de los latinos. Es el festival hispano más grande del sur de Georgia y nuestro productor Moisés Vélez se llegó hasta el lugar y entrevistó a una de las fundadoras. También entrevistó a la reina del festival y ellos te dan una beca para un estudiante y además tuvimos la oportunidad de hablar con el becado. Veamos. Hay chicharrones preparados, hay corte de fruta, tamales verdes, rojos, pásale agua de horchata, agua de pepino, pásale, barato, barato. Muy buenas tardes, mi nombre es Dinah Willis y yo soy una de las fundadoras de la Fiesta del Pueblo Festival y este año estamos muy contentos que tenemos a mucha gente. El año pasado tuvimos más de 18.000 personas visitándonos. Este año tenemos muchos vendedores, más de 100 comprando, o sea, exhibidores, crafts. Este año ha sido maravilloso. Decidimos cambiar nuestro logo este año porque cada cinco años nosotros tratamos de cambiar el logo para que no sea tedioso y que la gente nos conoce porque siempre hablamos de la fiesta. Así como cambiamos nuestras camisetas que tenemos de todos los años, este año tenemos este logo que hace que una persona que sea pintora o sea no lo haga. Este año, aparte de esto, de este festival, tuvimos dos cosas más en este septiembre. Los latinos que son personas que son artistas y que pintan, tuvimos una exposición porque conjuntamente con el Art Center, el Council de aquí de Tifton, tuvimos una exposición del 8 al 19. Fue maravilloso porque muchas personas que son latinas o sea presentaron qué es lo maravilloso que hacen con sus manos. Aparte de eso, tuvimos la elección de mis fiestas que fue el 14 y lo tuvimos en el downtown de Tifton y fue también un éxito. Nuestra reina está por ahí y espero que la vean esta tarde. Así es que si pueden y si están cerca, los esperamos el próximo año que va a ser mucho más grande. Being a role model for the younger generation, Just by being here and speaking with you today, it's just an incredible moment. I'm going to help other countries that don't have education like us. If you can, if you have a strong mind, if you want to do what you want to do, if you want to be an lawyer, if you want to be a doctor, let's do it, because you can do it. Being a Latina and being here is very empowering. You guys got this. As a woman, we are already breaking barriers. Just by being here, just by speaking up, we are already achieving higher success. And so continue on doing that. I think that leadership is more than anything. I think that it's the reason for me this year. I think that leadership in the field of agriculture is very difficult. I personally feel that as new generations, we need to raise our voices and make our voices heard more than those fields of moras or those fields of calabazas or those fields of sandias. Our voice has to be heard. We are a very large community here in the United States, like here in the South of Georgia. And we have to make that voice heard. The day Desde 1996, los abogados de Vásquez y Servi… …! dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 North East Expressway, Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018, 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Forrest Johnson & Associates helps people to get a check for their injuries. Auto and truck accident, construction accident, slip and fall accident, work accident, all serious injury cases. In Macon, call now. Speak to a lawyer. 478-257-6266. If you've been injured, call Forrest B. Johnson & Associates now. Get a check. And we've recovered millions for our clients. Call us today. Si, so in dual enrollment lo que es, es donde, traducido es doble crédito. Es donde nuestros estudiantes que están en la secundaria tienen la opción de obtener crédito no solamente en la secundaria, en high school, pero también al mismo tiempo en el college, college credit. En el colegio aquí, con Central Georgia Tech, pueden tomar clases académicas, pueden tomar clases técnicas con muchas de nuestras carreras. En dual enrollment hay muchas carreras técnicas que pueden, a los cuales los estudiantes son expuestos. Por ejemplo, welding, construcción, área médica, automotive, muchas cosas, muchas carreras que los estudiantes pueden tomar sin ninguna barrera porque cuando empiezan con nosotros en high school es muy fácil de moverse de dual enrollment a un estudiante regular y seguir su carrera sin ningún obstáculo. So dual enrollment, mucha gente no entiende lo que es. Y en el estado de Georgia, todos los estudiantes en la secundaria tienen 30 horas de las cuales el estado de Georgia paga porque los estudiantes toman créditos al mismo tiempo que mientras están en high school y reciben doble crédito. Reciben crédito en high school y reciben crédito en el colegio. También lo bueno de dual enrollment es de que dual enrollment paga por la colegiatura, por los libros, por los todos los costos. Los estudiantes no tienen que pagar absolutamente nada mientras están tomando dual enrollment y es mientras están en high school. Hay algunos alumnos que están un poquito más avanzados y muchos quieren graduarse pronto y graduarse más temprano de lo que deben. Mientras están en high school y tienen horas todavía dispuestas, es mejor que usen esas horas porque si no es como dejar dinero en la mesa. O sea, son 3 mil dólares con nuestro colegio y nosotros cobramos al 100 dólares por crédito. Si un estudiante tomara todos sus tres horas con Central Georgia Tech, sería aproximadamente como entre 9 y 10 clases dependiendo los créditos. Si es una clase de 3 créditos, son 10 clases que pueden tomar sin tener que pagarlo. Y en un año pueden terminar un certificado técnico que los ayuda a estar un poquito más preparados para cuando van a salir a buscar trabajo y poder ayudar a su familia. Al grado 10, los estudiantes pueden empezar a tomar carreras técnicas sin tener que pagarlas y empezar a agarrar certificados técnicos. Con nuestros programas, en un año pueden agarrar un certificado técnico que les que ayuda a los estudiantes a que puedan agarrar trabajos con mejores pagos. Y también con dual enrollment, empezando en el grado 11, pueden empezar a tomar clases académicas, en los de 11 y 12. Entonces, los estudiantes que van a seguir en una universidad o van a seguir de 4 años, pueden empezar a tomar sus clases básicas mientras es gratis. Una cosa que es muy importante que nuestra comunidad sepa es de que mientras los estudiantes están en high school, no hay ninguna barrera que los impida de poder tomar esta oportunidad. Los estudiantes mientras están en high school, solamente tienen que llenar el formulario de la universidad con su transcript. Trabajamos con todas las escuelas para admitirlos y que empiecen a seguir sus estudios. Cuando se gradúan, es muy fácil de que continúen sus estudios con Central Georgia Tech y continúen con su carrera. Y hablando de negocios, ya abrió sus puertas la Bamba Mexican Grill, que está ubicado en el 4524 Forsyth Road en Macon, Georgia. Es un bonito lugar y la comida tiene muy buen sabor. Estas son las noticias, se llegó hasta el lugar. Veamos. Bamba está ubicada en el 4524 Forsyth Road, Macon, Georgia 31-210. Ok, Bamba es un nombre muy muy típico para el americano, para nuestro país, porque es la música que traes en tu corazón. Es la alegría de tu corazón, la alegría de tu vida. Entonces, es un nombre como que se pega contagioso, con ganas de decir vamos todos los días a Bamba. La Bamba, bueno, Bamba Mexican Grill, antes que nada, desde que entras, quiero que se sientan cómodos en su casa, agradables, que lo que coman, lo que consuman, sea para su agrado. Puesto que lo que pagas, que digas, valió la pena porque está rico, tiene buen sazón, es calidad y muy agradable el ambiente. Entonces, sirve todos los platillos, tanto mexicanos como para las personas también americanas. Tenemos burritos, enchiladas, tacos, mojarras. El fin de semana procuramos tener platillos más mexicanos como el pozole, menudo, caldo de res, caldo de mariscos, de camarón. Entonces, la mojarra es muy famosa también. El molcajete, muy, muy rico. Y tenemos tanto pajitas, la bamba canasta. Es un platillo nuevo que el chef puso. Entonces, muy, muy rico toda la comida. Tienen que venir a probarla. Yo quiero agradecer mucho a una persona que me enseñó a trabajar, que me enseñó el camino al éxito porque me siento muy exitosa, me siento muy agradecida con la vida, con Dios. Primeramente, Dios, que puso esas personas en mi camino. Al señor Rafael Rodríguez, él fue mi primer patrón en esta cadena desde hace muchísimos años atrás. Todos los compañeros y amigos que me han ayudado bastante. Al papá de los niños que me ayudó mucho en este negocio. Sus amigos, igual, me ayudaron muchísimo. He tenido mucha ayuda para que Bamba abriera sus puertas a los clientes. Y, pues, a Antonio y a Ashley, que son mis socios, decidimos emprender juntos. Y, pues, gracias a ellos también y a toda la gente que nos apoya. El horario empieza desde las diez y media. Y se han de preguntar, ¿por qué diez y media? Bueno, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Estamos desde las diez y media para todo el cliente que guste venir temprano. Muchas veces las personas salen a su loncho a diferentes horarios y luego todo está cerrado porque abren a las once. Entonces dijimos, Bamba, tiene que ser algo diferente. De hecho, en un futuro, más adelante, tenemos pensado abrir quizá para lonches. Entonces, vienen muchos propósitos nuevos, muchas ideas nuevas. No ha habido, creo, que un restaurante donde digan, ahí hay lonches en la mañana, prepas. Entonces, más adelante, en un futuro. Pero se abre a las diez y media de la mañana, de lunes a domingo, diez y media. Y el cierre es de lunes a jueves a las nueve de la mañana, a nueve, perdón, nueve de la noche y viernes y sábado nueve treinta. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway, Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Le agradecemos que hayas sintonizado una vez más estas son las noticias. Tu noticiero verás, confiable y pertinente llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habló Joar Martínez. Cuídense mucho y los espero en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Lee Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. Estas son las noticias. Estas son las noticias.